yo creo que la yo creo que las arcas no no espera regalos de nosotros sinceramente porque nos conocemos pero de quién es para regalos y es de la vez y porque la vez ya sería pecado que después que el 5 de enero ya le dio regalo y que la vez y no le da nada a ella ya sería como que es pecado y entonces ya ahí sí sería como que ya demasiado pero la responsabilidad de darte regalo como que no porque en realidad mira bebé si como yo no tiene regalo yo no espero regalo tuyo y si vos y si vos me das entonces como ya pasó tu cumpleaños la regaste porque no ha recibido pero yo estoy hablando de este año cada año es diferente ok cerca entonces ok cortito hoy es uno de los días que más he esperado para ti es tu cumpleaños tengo días organizándote una bonita celebración para ti porque sé que te lo mereces y sé que la vas a disfrutar muchísimo con tus seres queridos y amigos y familia porque tú querida te mereces lo mejor del mundo y sabes que es cierto así que disfrútalo y que dios te bendiga feliz cumpleaños y entonces por aquí no sé si es abierto o cerrado no sé si es la vida bueno aquí se mandan esto de parte de quien de parte de patron el patron es bailao bailao o es que tiene este mensajero señorita 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 por aquí le mandan este bonito ramo Este es parte de una persona muy especial para usted Espero que le guste mucho La verdad, se lo mando con mucho cariño Le mando regalar esta corona Porque sé que es una reina Espero que le guste Ay, se me fueron las palabras ¿Y el bailecito, pues? ¿Y el bailecito? ¿Y el bailecito? ¡Voy te gato! ¡Señorita! Aquí le mandan esto Espero que lo disfrute Cuidado con la uña Pesa, pesa No, este, aquí te mandan esto De parte del panel Le pongo la coronita Y dijo que por favor te pusieras la corona Sí Porque está muy bonita Yo no puedo Yo creo que es una corona ¿Más panda? Más panda Más panda Que yo le quedó bien Pero bien panda Como en las patas de la picha Cuando desovaron Así Un minuto Ajá Levanté la franja Uy, este quebró A ver si No se notó No se notó Por eso no se notó Un chiputa tiene nada más Ah, da por algo más Ah, espérame De parte del patrón Padrino De parte del patrón Patrino Eso te lo manda a regalar Y pues Espero que Bueno, mejor Esperaba que te haya gustado Sí Solo una vez me le han regalado rosas Pero Hola ¿Qué? ¿Qué le atraíste a vos a él? El jugo ¿Qué quiere? ¿Qué quiere su jugo? No, están bien bonitas De verdad Nunca me habían regalado flores En mi cumpleaños Rosas Bueno, en realidad yo nunca Había celebrado cumpleaños ¿Nunca te celebraron cumpleaños? Solo cuando tenía como seis años Creo que me lo celebró ella Y ahí No Solo Solo como un almuerzo normal Hasta hoy que yo decidí Como Celebrarlo con ustedes Yo les traje un chabelado Porque aunque no me quieran Son como mi segunda familia Mmm Qué lindo Qué lindo Sí ¿Algo más? Sí, el pastelito Ah, ok ¿De parte de quién? De parte de Eh De tuyo pues No, del patrino Ay, Dios Ay, qué chivo Ay, la que tengo De fondo de pantalla Es Ay, qué chivo Qué chivo que no Que le caí Alguien más le trajo algo Que yo veo ahí Cargado De cosas ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Qué trajo algo para la sarca? Yo Ya decía yo ¿Alguien más? Que sabía Que le íbamos a acabar Sí Jajaja ¿Sí? Jajaja ¿Cuáles más? ¿He le iba a acabar el segundo? No 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 es por eso Este Este es un pequeño detalle Simple Porque Simple Porque Viniendo de bolas Pero No hay mon Y ahorita no hay mon pues si pero ahorita no estamos en eso tenemos otro gasto este es un detalle humilde pero con mucho amor yo sé que me hice regalo pero eso no significa que me sentía comprometida a regalarte algo no si la verdad es que no y creo que no soy así de dar muchos detalles pero cuando los doy los doy de corazón y te aprecio mucho y gracias por ser una buena compañera y también gracias por ser una amiga no pero no una casa de chocolate bonobón viniendo es algo yo dije algo sencillito pero con mucho cariño y con mucho amor ya te iba a meter a mi cuarto y sabías que no tenía loción es que la pesa muy de la cama que echara un poquito nuevamente para la perla zarca o para la perla zarca no pisto que lo habrá que lo habrá que lo habrá visto lo que está acabada a ver si no esperaba 100 dólares por lo menos lo más valioso es que te quiero gracias alguien más que le haya traído algo que le quiera dar algo está hablando sobre la rosa yo igual comparto la opinión de ver si la pobreza me alcanza a mí y por eso quiero darle a una rosa así chaveleada ya pura fachada mira que dice adelante mira que dice al otro lado te quiero dice gracias la verdad este la verdad yo no he compartido desde que la conocí no he compartido tanto pero hay dos partes que que me llamó mucha la atención la primera parte fue cuando le di la cadena a veces que le dice el muchacho que siempre viene dijo esa frase y ella y yo dije ah quizás ya la aburrí ya me conoce ya les esperé y la otra fue cuando este fueron a reunirse con las personas donde iban a entregar las cosas y estaban hablando sobre de unas quesadillas y dijo parte de de mi proyecto se formaliza y entre eso y tanto hablarle se hizo una sonrisa y tanto que me llamó la atención y que lo estaba estudiando su comportamiento en los videos y la verdad lo que dice este ese cartoncito así vale vale la pena vale mucho muy fuerte muy valiente tiene un carácter bien fuerte tanto lo fuerte que es una señorita débil tanta su debilidad que ya tiene ya ese muchacho que tanto lo fuerte y lo débil siempre le ha avanzado día a día con su vida con su lo que ella quiere gracias gracias vos también tienes regalo que se lo de que se lo de ay vieja pero es que mira bebieras lo que me pasó choco 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 hoy yo voy a hacer del cuento malo yo lo puse adelante en el carrito y bajar que yo decía choco frenar y no freno yo frené yo frené se fue para adelante choco 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 que es la que yo llegué a la conclusión que tú te habían sentido definitivamente choco no 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 no